Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? Aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? La vida es polvo ¿Como la vida que peor de nuevo, no? Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen más Donde no hay más Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historia Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu sangre Mi viejo May the angels protect you Trouble neglect you And heaven accept you And it's time to go home May you always have plenty Your glass never empty And know in your belly You're never alone Never alone Never alone I'll be in every beat of your heart When you face the unknown Wherever you fly Love you Love you This isn't goodbye My love will follow you Stay with you Baby you're never alone I'll be in every beat of my heart 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 What do you mean by your love